Si el novio preso no sabe qué está pasando La verdad podría ser, yo no sé a qué estoy jugando Está en el reservado del club, volcando Me manda WhatsApp diciendo que estoy tardando Mami dime por qué, por qué tienes que ser tan rache Mami dime por qué, me encanta que seas tan rache Dice como que no quedabas conmigo Le digo loca, yo pensaba que eras de mi amigo Me dice claro que yo apoyo con tu amigo Pero hoy quiero contigo Mami dime por qué, por qué tienes que ser tan rache Mami dime por qué, me encanta que seas tan rache En tu casa vuela mi mamá Ya no puedo aguantarme más En tu casa vuela mi mamá Me lleva a su casa, me tumba la cama Se mete en el baño y mientras se prepara Me ve haciendo un porro, me quito la ropa Y ella me viene con un espejito y coca Mami dime por qué, por qué tienes que ser tan rache Mami dime por qué, me encanta que seas tan rache Mami dime por qué, me encanta que seas tan rache Mami dime por qué, me encanta que seas tan rache